Para Ciudadamérica, o sea, ¡Golín! ¡Y vamos batando arriba, arriba, todos, todas! Las veces que perdí, me estuve enamorando El tiempo ya pasó, y sigo encaprichado No sé qué voy a hacer, no puedo controlar Lo veo y no lo creo, me estoy enamorando Las veces que perdí, me estuve enamorando El tiempo ya pasó, y sigo encaprichado No sé qué voy a hacer, no puedo controlar Lo veo y no lo creo, me estoy enamorando Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Me tengo que alejar, o enamorado moriré Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Me tengo que alejar, o enamorado moriré Las veces que perdí, me estuve enamorando Las veces que perdí, me estuve enamorando No puedo controlar, no puedo controlar Lo veo y no lo creo, me estoy enamorando Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Si no renuncio a esa mujer, me tengo que alejar O enamorado moriré Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Por las noches siento mucho en ti Mi ansiedad de verte junto a mí Ya no soporto esta soledad Siento que tu amor no es para mí Gritaré y cantaré tomando más y más cerveza Yo quisiera olvidarte, morir, morir sería mejor para olvidarte Gritaré y cantaré tomando más y más cerveza Yo quisiera olvidarte, morir, morir sería mejor para olvidarte ¡Gracias! ¡Gracias! Por las noches siento mucho en ti Mi ansiedad de verte junto a mí Ya no soporto esta soledad, siento que tu amor no es para ti Gritaré y cantaré tomando más y más cerveza Yo quisiera olvidarte, morir, morir sería mejor para olvidarte Gritaré y cantaré tomando más y más cerveza Yo quisiera olvidarte, morir, morir sería mejor para olvidarte Gritaré y cantaré tomando más y más cerveza Yo quisiera olvidarte, morir, morir sería mejor para olvidarte Gritaré y cantaré tomando más y más cerveza Yo quisiera olvidarte, morir, morir sería mejor para olvidarte Gritaré y cantaré tomando más y más cerveza Gracias por ver el video.